Este miércoles se cumplió en su totalidad el paro de 48 horas en los centros de atención pública del país. Es el caso del Hospital Salvador B. Gautier y el Francisco Moscoso Bueyo, donde solo eran atendidas las emergencias y los pacientes en estado crítico. Los intensivos están ahí, que no se han cumplido. Está el aumento salarial, que nos falta el 15% del aumento salarial. Los pensionados están esperando tanto en incentivos como en el aumento salarial, que falta mucho. La lógica reclama que ella no debe estar esperando y dándole tiempo o alargando el tiempo para reunirse con el colegio médico. Porque si lo va a hacer dentro de 10 días, o dentro de 15 días, o dentro de 20 días, ¿por qué no hacerlo hoy? Yo pienso que ha llegado el momento de que una autoridad superior a la ministra de Salud intervenga en este conflicto. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, insistió en que las autoridades de salud han llevado la lucha del gremio a lo personal y responsabilizó al presidente Danilo Medina de que los galenos continúen con las paralizaciones para reclamar la aplicación del 25% del reajuste salarial acordado. Y es penoso que la salud de un país esté en manos de una ministra que lo que tiene es un problema personal en contra del presidente del Colegio Médico Dominicano y que desinforme al presidente de la República. Por eso es que ella se siente tan envalentonada y tan firme en sus decisiones. ¿Cuál es el momento que dice que es un problema personal? Ella, sí, está dolida. Ante la negativa del gobierno de poner fecha inmediata al diálogo, como exige la directiva del gremio médico, los pacientes sufren en carne propia las consecuencias. Y vengo de lejísimo, pagando tres pasajes. Los médicos no están haciendo nada. Yo estoy consciente de que yo estoy reclamando, pero el gobierno debiera hacer algo. El paro continúa este jueves. Será entonces cuando los galenos anuncien nuevas acciones para continuar con sus reclamos. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.